Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa. Un homenaje solemne. España realizó el jueves una ceremonia para recordar a las víctimas del coronavirus y aplaudir a su personal médico. Todavía hoy seguís en primera línea atendiendo a los ciudadanos, vacunando día y noche en todos los rincones de nuestro país, para que todos podamos estar a salvo cuanto antes. Sois un referente ético y social y un motivo de esperanza para todos los ciudadanos. España enfrenta en estos días una explosión de contagios debido a la propagación de la variante Delta, principalmente entre los menores de 30 años todavía poco vacunados. El explosivo repunte de casos no se traduce por el momento en un alza de los fallecimientos, y la presión hospitalaria sigue siendo mucho menor que en olas anteriores, gracias al buen ritmo de la campaña de inmunización. Según las cifras del Ministerio de Salud, 6 de cada 10 españoles han recibido al menos una dosis, y más del 47% ya están completamente vacunados. La vacuna permite ilusionarnos con un futuro mejor, donde podremos recuperar el consuelo en los abrazos que el virus nos quitó. La ciencia ha ganado de nuevo. Este acto se celebra un año después del primer homenaje realizado a los fallecidos por la potente primera ola de la pandemia, que golpeó a España con mucha dureza. El Ministerio de Sanidad ha reportado más de 80.000 muertos por el virus y más de 4 millones de casos confirmados. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber, informa.